qué tal gente youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal bueno en esta ocasión les traigo un vídeo muy importante que es eliminar la cuenta de google de samsung j8 como ustedes pueden ver yo tengo acá un dispositivo bloqueado por cuenta la cual ya he probado con varios métodos pues sin ninguno me ha funcionado bueno con primer punto hay que tenerlos conectados a una red wifi en este caso yo me voy a conectar a mi red yo me voy a conectar a mi red wifi como les estaba diciendo entonces vamos a esperar ya una vez que estemos conectado ahí vamos a dar en siguiente vamos a esperar entonces que nos cargue las actualizaciones este es un nuevo método para todas las personas que realmente lo necesitan pues esto es un buen aporte para ustedes ya que este vídeo pues este dispositivo perdón está en android 10 no hemos podido eliminar la cuenta con varios métodos pero yo he descubrido un nuevo método que les tengo acá para ustedes vamos a esperar entonces un momento que se nos actualice eso y si nos vamos a dar cuenta como lo hemos formateado nos va a llevar nuevamente a poner patrón o clave yo lo daría cada vez usar cuenta me voy a ubicar en ese punto entonces ya una vez que ya estemos en este punto yo voy a dejar mi dispositivo a un costado y voy a coger la pc entonces que les voy a dejar en la pc yo les voy a dejar un programita para que ustedes puedan descargar en la descripción del vídeo el programita se llama samsung frp 2020 lo vamos a extraer yo lo tengo descargado tengo escritorio yo les dejaré en la descripción para que ustedes puedan descargar lo voy a extraer este programa entonces lo voy a dar en extraer y me va a arrojar una carpeta como ustedes pueden ver en la parte de acá y voy a abrir esa carpeta y voy a ejecutar esta opción que dice samsung frp como administrador o lo voy a abrir más claro entonces vamos a esperar a que se abra una vez que ya se ha abierto pues el programa ya vamos a cerrar las otras pestañas lo que es google chrome vamos a arrojar también esta opción y vamos a tener solamente esa opción acá en la pantalla que vamos a hacer como ya estoy conectado a una red wifi y está donde nosotros deseamos el teléfono voy a conectar mi cable usb desde la computadora hacia mi teléfono entonces una vez que esté conectado lo daremos acá en la opción donde dice samsung frp bypass o bypass frp a ver vamos a hablar con la mitad más acá ya ya como estaba diciendo vamos a dar en esta opción bypass frp dice que tenemos conectado a una red lo vamos a dar que sí y vamos a esperar un momento nada más y en cuanto se produzca ya el eso vas a dar donde dice ver acá en el teléfono y obviamente pues te va a llevar a google chrome que vamos a hacer y acá vamos a dejar entonces el programita yo voy a desconectar ya el cable usb y me voy a ubicar en el teléfono en esta parte vamos a hacer lo siguiente entonces gente como les estaba diciendo ya estamos seguro vamos a desactivar esta opción la siguiente y no gracias bueno ya vamos a estar acá pues nos va a caer obviamente google chrome vamos a dar en la parte de arriba en el buscador y vamos a buscar la opción que dice galaxy apps vamos en la parte de arriba donde dice galaxy apps entonces y vamos a esperar que nos cargue vamos a buscar la página de samsung entonces estando en esta parte a ver la parte de acá dice samsung como tú puedes ver se nos va a cargar la página de samsung entonces vamos a ver donde dice prueba lo ahora o prueba ahora y automáticamente te va a abrir la opción de lo que es samsung las ver por los la información legal vas a dar en acepto nada más esperas un momento le das a actualizar aceptar aceptas y esperas entonces que se descarga la actualización de lo que es como tú puedes ver va a empezar la descarga ya nuevamente vas a esperar vas a tener paciencia en este punto para que termine de actualizarse bueno una vez ya pues que se haya descargado la actualización vamos a dar vamos a dar este anuncio y lo vamos a dar en prueba ahora entonces vamos a esperar un momentico ya una vez estando acá en la tienda de galaxy story vas a buscar arriba lo que es launcher launcher entonces y lo das en buscar te aparecerá varias situaciones pero vas a seleccionar la parte de acá donde se ve el launcher entonces vas a seleccionar ese launcher para poder instalar ya una vez estando en este punto lo darás en instalar pero ojo acá hay un dato muy importante hay que tener una cuenta de lo que es samsung esta viene a ser una cuenta samsung a con puedes crearte en tu pc aparte o puedes ya también tenerlo yo ya lo tengo por ejemplo creada solamente lo voy a ingresar para que así no perdamos mucho tiempo este punto vamos a colocar la contraseña una vez que inicie sesión pues va a empezar a descargarte lo que es el launcher en la parte de abajo vas a poner tu correo y tu contraseña y en cuanto se haya descargado lo vas a dar en abrir te llevará pues al teléfono vas a dar en los cuadraditos en la parte de abajo y irás a ajustes una vez que te des ajustes buscará la opción datos biométricos de seguridad darás en la opción donde dice carpeta segura vamos a seleccionar entonces esta opción lo vas a dar acepto acá es donde también te va a pedir la contraseña de tu cuenta lo que es samsung account y vas a colocarla una vez que ya colocan la contraseña darán a aceptar y van a esperar entonces que se cree la carpeta segura vamos a esperar un momento nada más que se cree este lo que es carpeta segura para continuar con los pasos en este caso como tú puedes ver ya se nos ha creado ahora daremos donde dice patrón pero yo voy a dar acá donde se pin entonces y lo voy a dar en siguiente vamos a colocar entonces un pin que nos recordemos 1,2,3,4,5 continuar 1,2,3,4,5 aceptar una vez que coloques ya este pin entonces darás acá en los tres puntos en la parte de arriba y lo darás donde dice ajustes acá en tipo de bloqueo darás y te va a poder ir el pin entonces vas a colocar nuevamente 1,2,3,4,5 siguiente y ahora lo vamos a dar donde dice huellas digitales lo vamos a dar en continuar aquí lo vamos a poner el pin nuevamente 1,2,3,4,5 continuar 1,2,3,4,5 aceptar una vez que ya estemos ahí vamos a dejar de lado eso que dice escanear huella y lo vamos a dar donde dice la opción más ajustes y lo vamos a poner acá en la opción desinstalar lo vamos a dar en desinstalar entonces el teléfono en este punto ya se nos redigerá al inicio y ya vamos a poder avanzar los pasos ya la cuenta en este caso ya se borraría porque lo hemos colocado un pin damos siguiente omitir siguiente siguiente y vamos a esperar nada más y nada menos que nos compruebe la información acá te va a pedir el pin lo vas a colocar 1,2,3,4,5 siguiente obviamente ya no te pidió el patrón que estaba colocado ni en la cuenta como tú puedes ver ya no tiene cuenta vas a dar en omitir y eso ya sería todo el proceso en lo que es samsung j8 con android 10 en este caso vamos a desmarcar estas opciones para poder avanzar más el video vamos a esperar ya estaría todo listo entonces ojo un dato muy importante hay que desinstalar las aplicaciones perdón hay que desinstalar el patrón que hemos colocado o la clave en este caso si tú el teléfono lo vas a bloquear lo vas a desbloquear te va a pedir el código PIN entonces tienes que colocarlo pero ya para que no tengas problemas es mejor que tú lo vayas a ajustes y elimines esa clave bueno eso fue todo espero que les haya gustado el video no olviden de suscribirse a mi canal y darle like nos vemos en un próximo video